Cuando pensé que tú más me querías Tú me alejaste sin decirme nada Cuando pensé que tú más me querías Tú me alejaste sin decirme nada Y sin darte cuenta lo que sufría Mi corazón se marchitaba Sin darte cuenta lo que sufría Mi corazón se marchitaba Y lentamente quedó sufriendo Y poco a poco me fue muriendo Y lentamente quedó sufriendo Y poco a poco me fue muriendo Porque así son las mujeres Que hacen sufrir a los hombres Cuando veintiuno las quiere Se van y luego se esconden Cuando ven que uno las quiere Se van y luego se esconden Y el corazón quedó sufriendo Y poco a poco me fue muriendo Y el corazón quedó sufriendo Y poco a poco se fue muriendo Ay oh bello Henry G. Robinson Harris, a mi mi canal Eso sí En Inmanuele, River, Cristian y Didier Soy optimista y tengo la esperanza De que algún día regreses a mí Soy optimista y tengo la esperanza De que algún día regreses a mí Porque yo sé que tú me quieres Mi reina linda te haré feliz Porque yo sé que tú me quieres Mi reina linda te haré feliz Y el corazón quedó sufriendo Y poco a poco se fue muriendo Y el corazón quedó sufriendo Y poco a poco se fue muriendo Porque así son las mujeres Que hacen sufrir a los hombres Cuando ve que uno las quiere Se van y luego y se esconden Cuando ve que uno las quiere Se van y luego y se esconden Y el corazón quedó sufriendo Y poco a poco se fue muriendo Y el corazón quedó sufriendo Y poco a poco se fue muriendo Y el corazón queda sufriendo Y el corazón queda sufriendo Y poco a poco se fue muriendo Y el corazón se fue muriendo